hola amigos estamos en la armería santa fe deportes para presentarles la línea de fusiles sabat y de tiro vamos a comenzar con el modelo urban sniper calibre 308 pulata tipo thumbhole carrellera regulable cargador destachable pulvar el acanalado de cañones de 24 pulgadas y viene con freno de boca ahora seguimos con el tactical desert acá ya pasamos a calibre 300 winchester magnum también viene con carrellera regulable cargador destachable cañón de 28 pulgadas y rosca en la boca de caña continuamos con el tactical levo mismo diseño de culata pero en terminación negro con gris acá ya cambia la acción se puede apreciar un sarrojo más robusto tres tetones acanalado tiene preparado para colocarle miras no trae las bases también en 28 pulgadas y con rosca en la boca del cañón ahora mostramos el tactical evo us en calibre 300 mismo diseño diseño de culata con la carrellera regulable riel para colocarle mira bull barrel y freno de boca colocado todos los que están en freno de boca en la caja también traen el tapa roja por si alguien se lo quiere quitar y por último en calibre 6 y medio crismor el str tactical sport este es todo culata metálica todo con chasis completo culata regulable bull barrel y rosca en la boca en la boca del caña todos los fusiles son de origen italiano y todos vienen con su estuche de transporte y sus cargadores adicionales los modelos que lo traen y que bueno espero que les gusten y nos vemos la próxima y